¡Suscríbete al canal! ¡Pero por Dios! ¡Pero! ¡La Virgen! ¡No! ¡Chocorro! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Perdón! Lo dicho, nos habíamos quedado ahí ¡Joder, macho! Claro, como voy cogiendo el juego de uvas a peras Pues claro, yo no me acuerdo de los controles Y me he quedado aquí... He rascado disco, lo siento Aquí, junto al reactor, es donde nos llevaron a cabo los tratamientos de la maestra ¿Vale? ¿Vale? ¡Ajá! ¡Ajá! Y la siguiente zona es... Capítulo 4, reactor Desconocido Todos los demás son desconocidos, claro Porque ves, todo lo demás que hemos ido haciendo Capítulo 1, torres Capítulo 2, vertederos Ruinas de Meca Ciudad Reactor Al lío Eh... Yo le he dado, ¿no? Vale, vale ¡Oh! Estos son drones, ¿no? Que vuelan ¡Eh! ¡Upa! ¡No! ¡No! ¡Ay, joder! A ver A ver, ¿qué me dicen? Noto Como la esencia de los caídos Yo era desesperada Es una súplica de aquellas A los que se les privó De la posibilidad De pasar al otro lado Y se quedaron atrapadas Entre la vida y la muerte Es una petición De que pongamos fin A su explotación Que los dejemos morir No he entendido, ¿eh? Lo que... Me... Quiere decir No sé qué me quieres decir con esto, pero Yo por si acaso voy tirando ¡Eh! ¡Ojo! Vale Yo entiendo que al agua Mejor no ir ¿No? Sí, yo entiendo Vamos a entender que Mejor no ¿Ves? ¡Ah! Vale No pasa nada, no pasa nada O sea, se puede ir ¿Yo puedo ir por aquí? ¡Sí! Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Taca, taca, taca! Yo creo que es un bonus, ¿no? ¿Esto o qué? ¡Oye, va! Ya lo he liado No entiendo Yo no puedo Igual necesitaré Alguna especie de Amplificador de salto O algo, ¿no? Eh... Buah A ver dónde me he metido Un mono Ojo El E2 Ojo Saludos Hostia, este es el que Entrenó a la de Kill Bill, ¿no? Ha sido tu sensibilidad A la esencia Lo que te ha guiado hasta aquí Tu don no es muy diferente Al de nuestra maestra Si queremos restaurar el equilibrio Tendrás que hacer un buen uso de él Vale Pero... Vale Aquellos miembros de nuestro clan Que tienen una conexión poderosa Con la esencia Son también los más susceptibles a ella Y se dejan llevar por las emociones Esa fue la perdición De nuestro colega de rojo Ah, el ninja púrpura No Nos da consejos ahora, ¿eh? ¿Y esto? Por aquí No Pues habrá que tirar para arriba Digo yo Hombre ¿Qué pasa? Sin la maestra de los elementos elementales Puede que no tengamos el poder necesario Para mantener el orden Ajá A ver tú ¿Qué me cuentas? Colega Aquí es donde ponemos a prueba Nuestros aprendices ¿Lo recuerdas, verdad? Pues no Pero ya que estamos ¿Por qué no les enseñas cómo se hace? Venga, va All right Eh Ajá Vale Vale, o sea Yo entiendo que estos son Pringados a los que les han matado 300.000 veces, ¿no? Llegar Antes que el mono Ah Déjate llevar Y te llevará Vale, 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 vale Joder Esto Ah, no, no Joder Empezamos bien Ya Ya veréis Ya veréis Esto va a ser Una jodienda Eh Hostia Me cago Perdón Va, va, va Pongo en serio, tío Esto no Hasta aquí No 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 me jodas No, no, no Y encima tengo que llegar antes que él Pero si es que es imposible Voy a Un tajo de caída sobre estos falores Para ganar altura No se siente No lo entiendo No No La virgen No, no, no Vamos a ver, vamos a ver El puto mono Monito No, no, no Bueno, bueno Porque estoy de domingo Y me lo voy a tomar todo Con mucha calma Esto Ya sabéis Domingueo No te diré resaca Porque yo ya no sé lo que es eso Pero Oye Hasta aquí Bien Hasta ahí Buah Muy justo, ¿no? Vale, vale, vale Me cago la leche No, no es sencillo, ¿eh? No os creáis que estoy aquí haciendo el canelo Que sí, que estoy haciendo el canelo Pero no Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Y dale No entiendo Hostia puta A ver, a ver Me han dicho Unos consejos Un tajo de caída Sobre estos faroles Para ganar altura No sé Me siento como si estuviese haciendo trampa No No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Me cago en la madre Que me parió Hostia puta No Muy bueno Me cago en todo lo que se menea Me cago en todo lo que se menea No, no Hostia Es que Ahora ya dudo de si es mi mando O qué Porque no puede ser No, no, no No es mi mando No es mi mando Son mis manos Es mi conexión entre Ya, es que No No lo he visto claro No lo he visto claro No Madre mía Hasta aquí bien Hasta aquí bien Y hasta aquí bien Ahora sí Oye Pero No lo entiendo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Que tengo que llegar antes que el mono, ¿no? A ver ¿Y esto? No, si yo Ahora tengo que hacerlo Joder Es que tengo que hacerlo Con el mono, ¿no? A ver Lo voy a intentar una vez más Y si no le dan por culo Porque Bueno, es que no sé Si esto tiene que Servir para la misión Estoy jodido No, no, no Sí, no, no Bien No 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 left Qu Estados No Yo ¿Por qué? ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Se ha hecho el canelo? ¿Para nada? Es que tengo que llegar antes que el mono Que sí, 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 está claro Vale No, otra vez Adiós Que sí, que sí Venga Otra vez Maldito mono Oye, el mono hace como trampas, ¿no? Me han dicho que... El mono hace trampas Ahí yo puedo... Vamos, vamos, vamos Ya está, ya está Tira por abajo ¡Joder! ¡Qué difícil es esta mierda! ¿Pero por qué cojones? ¡Hostia! Venga, 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 venga Es que parece fácil Pero no lo es, eh, gente No lo es Están muy ajustados Las distancias de los saltos Sí, claro ¡Venga, venga, venga, venga! Hazañas completadas Haciendo el mono ¡Ah, mira! Me han dado un logro en este ¿Y esto qué me da? Deslizamiento de pared ¡Uh! ¡Uh, mamá! Esto me ha dado... Esto me ha dado ahora Como para hacer... ¡Pam, pam, pam! ¡Oh! ¡Joder! Ya decía yo Ya decía yo Esto ya es otra... Esto ya es otra cosa, eh Deslizamiento de pared Di que sí Paso Vale, vale, va A ver, primero Le dije a mi colega ¡Joder! Que siguiese adelante Mientras yo me quedaba aquí ¡Joder! ¡Qué susto me he pegado! ¡Joder! Vale, cuento con poder escapar Lo bueno es que somos expertos En demoliciones Hay más máquinas Hay máquinas en la entrada Debo darme prisa Vale, vale Que no me contes tu vida, pavo Que... Yo juraría... Vale, sí, sí, sí Este es el que ya... Ponemos fin a su explotación Vale, sí Bueno He aprendido el deslizamiento de pared ¿Y ahora qué? Vale, vale Vale, tengo que... Saltar Aquí Ahí Eh ¡Hostia! Ahí ¿Y ahora qué? ¿Yo puedo ir por debajo? No, no puedo, eh No puedo, no puedo ¿Y ahora qué hago? Yo por aquí ya he ido, ¿no? Sí A ver, voy a volver a meterme Pero... Por aquí ya me he metido Yo sí, 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 sí Por aquí ya me he metido Este es el mono chumbirulo ¡Hostia! A ver, a ver, a ver Es posible que haya algo más Que pueda aprender Vamos a verlo Santuario del mono Porque yo por aquí... No A ver, bastante ya me parece El haber podido Ayúden Y por aquí tampoco hay nada No, no, a ver Tiene sentido que... Que esto... O sea, esto ya está Finiquitado Entonces ya me tengo que ir de aquí Vale 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 Y antes he ido por ahí Arriba a la izquierda Ahora... No No, no, no Tengo que volver Claro Y antes he ido por ahí abajo Igual puedo volver Me da la sensación De que estoy en el mismo sitio ¿Verdad? A mí me da la sensación Sí, sí, sí ¿Y esto qué es? ¡Uy, va! Ah Me ha aumentado las... Oye, esto es nuevo Esto es nuevo Vale A ver, primero tú ¿Qué dices? Muedio muerto ¿De verdad? ¿Hemos perdido a nuestra maestra? No percibí que pasase a lezos Pero tampoco siento su presencia en Meca Ciudad Seguro que Sombra ha visto lo ocurrido No le he quitado ojo a este lugar Ni siquiera durante nuestras misiones Pues, 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 pues Adiós Venga, tira ¿Ya? Eh... Vale Ah, vale Estoy en un reactor Claro, claro Es que todo tiene sentido Ah, vale Aquí hay un... Un checkpoint de estos A ver Eh Uy Hoy va No, no, no Ah, bueno, sí Es agua, es agua Eh, colega ¿Pero qué haces? Oh Será cabrón ¿Y tú qué? Oh Eh ¿Y ahora qué? ¿Ya está? Sí, sí, sí Ya está No hay nada No hay nada Vamos Vámonos, vámonos Vale No sé Parecía como que había algo ahí Pero... Pero no Oh Oye, oye, oye Pero pavos Oh Digo, eso era imposible Que no puedo Hambre ya Tanta mierda Hostia, voy mal de vida No te creas No te creas, tú ¿Era qué? No, no, no No hay nada O sea, aparte de perder vida Ah, ahora sí Ah, vale Cada uno de esos eran Eran accionadores ¿No? Eh Pero cómo iba tan rápido Eso Puta mierda Ay Ah Suerte que ahí había un... Exacto Benditos checkpoints A ver Primero de todo Este que viene follado Uy Ahora He gastado Shurikens De estos Para nada Pero Gua, guau, guau, guau Uf Pero ¿Qué cojones? Está lleno de estas mierdas Vale Vale Oh, joder Justo ha ido Eh, pero ¿Qué? Eh Coño, ya Hombre, ya Eh Eh Colega Oh Hostia Que me he quedado sin vida ya otra vez Vale Vale, vale, vale Uno Dos Tres Se avecina vos Ey ¿Quién eres tú? Ojo Me alegro que por fin hayas llegado He estado observándote desde mi cárcel Te he esperado durante tanto tiempo que casi pierdo la esperanza Nuestro fiel amigo Legión ¿No? Legión Te ha estado guiando en tu viaje y nos ha ayudado a volver a reunirnos Ah, ¿es mi maestra? Ajá Vale, la esencia igual que la tuya Estupendo Entonces me retienen en el piso inferior de estas instalaciones Ajá Entonces tú Vale Vale A mí, exacto No me mantengas con vida A mí da mis checkpoints Hostia, que por cierto Se me ha olvidado en el otro En el anterior checkpoints Se me ha olvidado Ah, herramientas básicas Hostia Eso está guapo Uy, uy, uy Ah ¿Qué mierdas? Hostia, hostia, hostia Oye Maldito reactor Está lleno de De mierda y trampas Oye Pavo Pavo Uy, uy, uy Claro Los átomos estos Contra esto no puedes hacer nada ¿Eh? Oh Ajá Contra los átomos igual no Pero contra el bicho ese Igual debiera haber hecho Vale Ya voy viendo Cómo va esta Esta pantalla Ahí va, ahí va Ahí va No, no, no No, no, no No, no Uh 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 Ah Ah Vale, vale, vale Joder, amigo Esto se complica, eh ¿Cómo ha sido eso? Pero si le he dado, ¿no? Uy, uy, uy Joder, macho No A ver si le voy a acabar Pillando manía A esta Pantalla, eh A ver si Yo puedo No No puedo Definitivamente No puedo Ya he muerto dos veces Hago en la leche Hago en la leche Hay Y No puedo Yo por aquí no puedo tirar, ¿no? No, no, no puedo, no puedo Joder ¡No! ¡No! ¡No me pidas! A ver tú Lo lejos que he llegado para que me bloqueen el paso unos ordenadores No presté mucha atención durante el entrenamiento ciberespacial Y no tengo un buen dispositivo de interfaz Habrá que usar la fuerza bruta con esta cosa A ver, igual tú porque eres un palerdo Pero, eh, ojo Ojo, ahora estoy en el ciberespace Es muy, es muy tron, ¿no? Esto A ver, sí ¿Y esto qué? No entiendo Por aquí no hay nada Y... Por aquí tampoco O sea que habrá que ir por aquí ¿Ya está? Sí, sí, sí Eras tú que eras un lerdo No me jodas, tío Otra vez Pero creo que esa parte Ya la he... Creo que esa parte igualmente ya está desbloqueada Si es que todo el juego Va más o menos igual, eh No, no Tengo curiosidad por saber hasta dónde ¿A dónde llega eso? Pero no tengo tanta curiosidad como para... Hacer... ¡Ah! Qué malo soy, eh ¿Os habéis dado cuenta de lo malo que soy? No me jodas, tío Vale, lo que tengo que hacer es llegar Es llegar con más vida ahí Exacto Justo lo que he... He dicho que quería hacer ¡Bua! ¡Ay! Cago en la puta, tío Pero ¿cómo puedo ser tan manco? ¿Por qué? ¡No me! ¡No me! ¡No! 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 ¿Y yo cómo llego hasta allí? ¿Cómo llego yo hasta ahí? Es imposible A ver, a ver ¿Yo puedo? No, ya lo he comprado todo A ver ¿Qué horas son? Si aún puedo jugar un poco más Y diréis ¡Buah! ¿Qué tiene? ¿Una especie de código aquí Con el que hace el tiempo que tardan los vídeos? No Es que simplemente tengo una hora para jugar Y el aprovecho haciendo esto, eh No penséis tú Que estoy aquí elaborando Un planning ¡Ah! ¡Hostia! ¡Joder! Ya está Ya he perdido uno Ya he perdido dos ¿Dos? ¿Otro? ¿Cuatro? ¿Pero qué pasa con esta mierda? No, no Si toco eso me mata ¡Hala! ¡Venga! ¡Dos! Sí, sí, sí Cuatro Yo puedo deshacer eso Pero no puedo O sea, es que me obliga a ir por aquí ¡Venga! 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 ¡No, no, no! ¡Hostia! Cualquier cosa que toco Cualquier cosa que toco Es nociva ¡Ah! Lo que quería yo evitar ¡No! 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 Que listo soy Acabo de gastar Todo lo que tenía ¡Ah! He roto ¡Hostia! Vale Igual esto no puedo romperlo Pero Si puedo romper Las mierdas estas A ver ¿Otra vez? ¿No puedo? Ahora sí, eh Ahora sí Venga Uno Dos Y además Me tengo que quedar En esta parte En la parte derecha De la mierda esta ¡Ay! ¡No! ¡No! Ya no tengo Mierda Con lo bien que va Esa mierda, eh ¡Uh! ¡No! Oye tú ¿Qué te pasa? Hagan se quedó atrás Pero debo asegurarme Que nadie entre o salga El doctor Progen Dijo que teníamos Que sellar la zona Así que he usado El cierre Ciberencriptado Vale Sí, sí, sí Lo que tú digas, tío Eh, me han dado vida Cojonudo Uy, uy, uy Pao, 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 pao Me has jodido, eh Me has jodido ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Mira que era fácil eso! ¡Vale, vale! ¡Ah! A ver, a ver... ¡Uy! ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Pavo, pavo, pavo, pavo! ¡Pavo! ¡Joder, macho! ¡No! ¡Otra vez aquí! ¿Otra vez aquí? ¡Me cago en Dios, eh! Ahora lo pruebo una vez más... ¡Ah! ¡Ah, no! Lo he perdido ya, lo de arriba ¡No me jodas! Va, es que tengo... Solo que me toquen una vez Ya estoy jodido Vale, vale, vale Me ha dado vida ¡V неп عند! ¡Vamos a ver! ¡Hum! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ok! ¡Vamos a ver! 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 Qué mal, qué mal, qué mal ¡No! Joder, es que... ¿Cómo cojones? ¿Cómo coño lo hago, si no? ¡Eh, eh, eh, eh! Un último intento, un último intento ¡No, no! No, pero, pero... Joder, macho Estoy distraído Estoy distraído Es que... A tomar por culo, tío A la mierda Vale Parece que ahora... Vale Y esto Aquí ha habido un bug, ¿no? Había un glitch De estos como una casa ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡El reactor! ¡El reactor! Vale He dicho que era el último Pero el último es este, ¿eh? No, no Venga Venga, va, va, va Uno más, uno más A tomar por culo Era cabrón Uno ¡Venga, va, 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 va! Vale Vale, tú eres el pesado Que me has dicho Mierdas antes Así que voy a ir por aquí ¡Oh! ¡Oh, no! Joder La última Se ha quedado al gusto ¿Eh? No Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Hostia Venga, sudando Sudando Que me parece a mí Que esto es una salida Como una casa O yo creo que ya se avecina Final Boss, ¿eh? ¡Pum! Joder, vaya mierda Me ha dado ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oh, oh! ¡Un checkpoint! ¡Checkpoint! Cargar blaster Recuperación Cojonudo Al máximo ¡Ey! Vale ¡Oh! ¡Qué co... Bueno Bueno, gente Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí por hoy Eh... A ver Me está gustando Lo que pasa que Estoy pajarón No estoy muy concentrado La verdad Que se diga Estoy a mi rollito De dominguete Y bueno Ya para el siguiente vídeo Seguramente Ya encontraremos al Boss Y miraremos a ver Como coño lo matamos Porque cada... Como cada Boss Tiene su truquillo Pues si queréis ver El siguiente Boss Como se mata Pues ya sabéis Dadle un like De esos buenos Que nunca Sabéis Es gratis Y... Y nada Ha sido un placer Teneros en este vídeo Nos vemos en el próximo Un abrazo a todos y a todas Bye, bye